Ajá, yeah, este es el Kronos, con el breaky, sí, yeah, el amor y otras mentiras ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué nos sucedió? ¿Perdimos la fe? Todo es luna, ya no hay sol, se nos fue a las seis, nunca amaneció Ajá, perdimos la esperanza al mismo tiempo que la fe, solo quise darte el azúcar para tus ojos café Y ve, ¿qué sucedió? Nos estamos haciendo daño, fuimos tan grandes amantes, hoy parecemos extraños Si la paciencia se esfuma cuando tú y yo lo ocupamos, si yo quiero que tu nombre esté al lado de mí Te amo, si te extraño, pues eres mi ecosistema, ¿para qué tanto ejercicio? Si corres diario en mis venas, sé que vuelas, y con las alas que te di Anda en marcha, emprende vuelo y nunca olvides ser feliz Y quien te enseñe a volar, te preguntarán a ti No dudes en responderles que lo aprendiste de mí Irónico que te extraña y tú no llegas ni a pensarme Mi corazón está roto, solo tiene heridas graves Yo esperaría que sale, aunque con él te necesito Y este es el último insomnio que juro que te dedico ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué nos sucedió? Perdimos la fe Todo es luna, ya no hay sol Se nos fue a las seis Nunca amaneció Asesinamos el amor y no me señales culpable Que ambos somos responsables de este daño irremediable Tus caricias son escasas, tus besos no son los mismos Todo se volvió costumbre y se perdió el romanticismo Pues regamos la semilla del amor con llanto Por eso es que no hubo fruto y se acabó el encanto Porque estábamos tan ocupados siempre discutiendo Que ignoramos que la flama del amor se iba extinguiendo Si hoy buscas aquella historia plasmada en las viejas fotos Solo encontrarás un mundo de planes y sueños rotos Yo no empezaría de nuevo, evitemos las falsedades No sé tú, pero no creo en segundas oportunidades Suena demasiado a churdo que hoy me digas Dame tiempo cuando solo queda darnos un minuto de silencio Parece amor que murió cuando le perdimos la fe Dame un hipócrita beso y recuerda lo que un día fue ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué nos sucedió? Perdimos la fe Todo es luna, ya no hay sol Se nos fue a las seis Nunca amaneció Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil